Entonces, bueno, esto que ustedes están viviendo, nosotros lo vivimos desde 1926. Y pues bueno, esto generó toda una cultura en torno al petróleo, ¿no? Ahí, pegado a Papantla, está otro municipio que se llama Poza Rica, y que se llama Poza Rica porque surge, se construye justo en torno al pozo. No había nada en ese territorio, encuentran que hay petróleo, empiezan a construir los pozos y en torno a los pozos empiezan a surgir las casas, las escuelas, los centros comerciales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí está una de las imágenes emblemáticas. Bueno, el pozo del centro es el primer pozo en Poza Rica, y una de las imágenes centrales de la ciudad de Poza Rica, pues ahí están los petroleros, ¿no? La fiesta del pueblo es la fiesta petrolera que está patrocinada por Pemex, que es la compañía petrolera en México, y pues bueno, toda una cultura que gira en torno al petróleo, ¿no? Bueno, les comentaba del Paleocanal, que se descubrió en 1978 y que era de difícil acceso. Para 2006, ya han pasado algunos años, el Paleocanal cambia de nombre, se le convierte, se le llama ahora aceite terciario del Golfo. Y en este momento, pues bueno, se decide Pemex, que es la compañía petrolera en México, así como YPF aquí en la Argentina, hace las veces, da algo que no, sucede algo que no había pasado antes en México, que empieza a abrir la entrada para el capital privado, para que pueda hacer convenios y contratos con las compañías privadas, y puedan hacer exploración y extracción de hidrocarburos, ¿no? Entonces, bueno, como aquello del Paleocanal estaba tan complicado para Pemex, deciden que por qué no, vamos a investigar, y qué tal que, a ver cómo nos va con los privados, y experimentamos justo en esta región del Paleocanal de Chicotepec, entrar hacia los no convencionales, ¿no? Esto provocó, pues, grandes cambios sociales en la región, no solo ambientales, sino cambios sociales que tienen que ver muchísimo con los cambios que se dan en el tejido social y comunitario, ¿no? Entran nuevas tecnologías, y bueno, entran otras cosas, ¿no? ¿Qué es el Paleocanal de Chicotepec, o el ATG? Es nada más y nada menos, decía Pemex, el 40% de las reservas de México. Lo igualaban a Cantarell, que Cantarell es la reserva más importante que había en México, ya se está agotando, y entonces decían, pues, el Paleocanal es mucho más potente que Cantarell, ¿no? Entonces, por eso era tan importante. Ahora, el Paleocanal de Chicotepec, o Aceite Terciario, no solo está en Veracruz, abarca nueve municipios de Veracruz, que ahí están enunciados, y son tres municipios más del pueblo. Ese es justo el territorio del Paleocanal, y que son casi 4.000 kilómetros cuadrados. En 2010, la Comisión Nacional de Hidrocarburos saca un informe justo que dice que el fracturamiento hidráulico es la pieza más importante para que el Paleocanal pueda funcionar y para que sea productivo y rentable, ¿no? Pero que para esto se tenían que hacer milas de fracturas, y además un proceso de revisar qué técnicas funcionaban mejor. Bueno, pues, se piensa en mejorar más de 1.737 pozos, ya habían sido fracturados, y, bueno, vamos a este. En 2009, por ejemplo, ya tenían laboratorios de campo para estar analizando la producción de los pozos de fracturamiento que había justo en Veracruz. Ahí están los lugares donde estaban los laboratorios de campo, ¿no? En 2013, era lo que les decía, en esta región se hace el laboratorio de qué es lo que sucede con la fractura hidráulica, y además con el trabajar con compañías privadas, ¿no? En 2013 se da la reforma energética y una serie de leyes secundarias que, bueno, que permiten ya por vía de la ley la fractura hidráulica. Y además se da algo que es el Plan Quinquenal, que es en sí determinar los polígonos donde se prevé realizar de exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales, pero también de convencionales, que era lo que decía Claudia, ahorita, por ejemplo, apenas se van a aprobar las licitaciones para tanto convencionales como no convencionales, ¿no? Esto me lo voy a saltar, son los principios de las premisas de la reforma energética, entre ellas que PEMEX se convierte en una empresa productiva del Estado, ¿no? en donde justo una de las cosas que sucede con la reforma energética es vía una reforma energética se da una reforma agraria, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de esta reforma energética se dice que todos los hidrocarburos son de interés social y de orden público y que no importa lo que suceda arriba de los hidrocarburos porque lo importante es lo que ha ido abajo, ¿no? O sea, que si hay una escuela, que si hay una zona arqueológica, que si hay una milpa, que si hay lo que sea, al Estado no le va a importar lo que suceda ahí, lo que le importa es explorar o extraer los hidrocarburos. Bueno, esto es lo que dice en el octavo. Y bueno, y algunas de las formas en que se quiere despojar a los territorios es a través de figuras como la servidumbre voluntaria o servidumbre legal que en sí es cuando una comunidad se nieva a que se instalen los pozos o que se haga exploración, el Estado va a decir a mí no me importa porque lo más importante es la extracción de los hidrocarburos y te voy a forzar a que dejes tu territorio para poder hacer esto, ¿no? Y bueno, ¿cuáles han sido los efectos? Esto es una comunidad de Papán, la guir, el letrero dice Pemex, desde 1955 contamina y destruye nuestra comunidad, exigimos soluciones, ¿no? Entonces, ahí están parte de los efectos, ¿no? Bueno, esto es el fracking. Lo que les decía es, las compañías que entraron en el ATG, entre ellas estuvieron Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, que tal vez les suenen, ¿verdad? Conocidas. Ahí está el número de pozos de fracking en México. Esto lo supimos vía una solicitud de acceso a la información que se le hizo a Pemex, porque no había información. Es decir, jamás nos fueron a consultar, jamás nos fueron a informar, jamás nos avisaron que estaban haciendo perforación, que estaban haciendo pozos y que estaban explorando con la fractura hidráulica, ¿no? Nos enteramos hasta el 2014, es cuando nos enteramos, cuando yo les he enseñado que desde el 2016 lo empezaron a hacer. Ocho años pasaron sin que supiéramos nada, ¿no? Y hasta que le preguntamos al Estado, es que nos dicen, ah, bueno, sí, hay 950 pozos en todo México, ¿no? Y en Veracruz, solo en Veracruz, hay 350. Pero además, en mi municipio, que es Papantla, hay 172, que es lo verde, ¿no? Bueno, pues ahí están el número de municipios que son tentativamente afectados, que son amenazados por la fractura hidráulica, en Veracruz son 49, en Hidalgo 21, en San Luis Potosí 18, y así, ¿no? Ahí está el mapa de la ronda 0 y ronda 1. Bueno, la contaminación y almeriamente, pues es uno de los efectos más fuertes, ¿no? Por los derrames, por las explosiones, las fugas, el venteo de gases, que es constante y que de eso, pues poco se habla, ¿no? Ahí están, por ejemplo, en la comunidad que tenía el letrero, existe ese quemador, que está justo en el centro de la comunidad y que es un peligro, que en época de frío en especial, llega a crecer hasta 40 metros de altura y que pues siempre está, es un temor latente para la comunidad. Además de ese quemador, existe una turbina que trabaja las 24 horas del día durante todo el año y que provoca un ruido así. ¿Así? Suena todo el día. La gente, hay momentos en los que no puede hablar, tienen un dolor continuo de cabeza, hay compañeras que dicen, cuando voy a dormir pienso si esto no va a explotar, ¿en qué momento va a explotar esto, no? Además, adquieren plantas de agua congénita, que no sé si eso existe acá, es una agua que inyectan a los pozos para que sean más productivos. Y bueno, ahí están los efectos, ¿no? Recientemente fuimos a ver un arroyo que había sido contaminado y ahí está la imagen. Pues daños a la vida comunitaria son muchísimos, ¿no? Desde que se afecta la economía local, esto que viven los compañeros productores, ¿no? de fruta, pues también allá está sucediendo. Allá se produce... ¡Gracias!